Luis Eduardo Suárez es uno de los participantes de la Liga Santanderiana de Villar que tiene grandes posibilidades de ganar el torneo departamental ya que cuenta con amplia experiencia en este deporte. Mucho entrenamiento ha sido un año de mucho entrenamiento, ha sido un año productivo dentro de todos los torneos que hemos jugado, hemos logrado varios títulos tanto a nivel departamental a nivel nacional se han logrado bastantes logros sin torneos internacionales, también hemos logrado estar figurando entre los mejores. Suárez habló para enlace noticias de la clave para ser uno de los mejores en esta práctica. Primero que todo, la verdad es el talento, disciplina, entrenamiento, pero el talento tiene mucho que ver para estar allá en la cima, después de eso viene como te digo la disciplina, el entrenamiento constante es lo que logra llevar allá a la cima, a los títulos, a lograr estar cerca de los mejores del país y pues ojalá que dentro de poco podamos estar entre los mejores a nivel panamericano y mundial. El jugador envía un mensaje a quienes piensan que el villar no se debe catalogar como deporte. Un mensaje muy bonito se les puede enviar a ellos porque al otro lado del continente, en Asia, nos están demostrando que desde niños se puede ver esto como un deporte de verdad, no como lo hemos visto en tiempos anteriores que es mucha vagancia por decirlo así, tomar cerveza, como siempre se ha visto. Entonces allá nos da un mensaje muy bonito, desde pequeños se están incursionando con los niños, nos están mostrando nuevos métodos de entrenamiento y pues acá lo hemos venido tomando en la Liga Santanderiana de Villar también, en la Federación Colombiana, esto como un deporte, un deporte como tal.